Hoy vamos a estudiar un poquito de leyes de la lógica. Ya previamente estuvimos viendo el concepto de equivalencia lógica y pues estas equivalencias lógicas me permiten empezar a tratar ciertas proposiciones de la misma manera que otras, puesto que si dos proposiciones son equivalentes, entonces ambas proposiciones tienen los mismos valores de verdad, entonces tiene sentido pensar que uno puede utilizar la proposición, cualquiera de las dos proposiciones, para diferentes fines y pues el objetivo de la clase de hoy es resumir las reglas de juego, es decir, vamos a discutir las principales leyes que vamos a estar utilizando, tanto para la simplificación de proposiciones compuestas, como para hacer deducciones interesantes. Entonces, además de simplemente enunciar las leyes, vamos a hacer una especie de contraparte, una especie de relación con propiedades de las que están aquí. Con propiedades de los números reales que se asemejan a las que están aquí. Entonces, para hacer esa, esa semejanza, entonces vamos a asociar de manera intuitiva, es decir, solamente para nosotros utilizarlo, vamos a asociar el signo de negación con el signo menos, el signo de disyunción, lo vamos a pensar como si fuera el signo más, y el signo de conjunción lo vamos a pensar como si fuese el signo por. Y con esto en mente, vamos a ver que vamos a deducir un montón de reglas que se asocian bastante con las propiedades numéricas que conocemos. Primero, la ley de doble negación. Esto indica que si yo niego una proposición que a la vez, esa proposición que está negada, es otra proposición negada, es decir, hay una doble negación ahí. Entonces, eso es equivalente a simplemente tener la proposición original. Esto se puede entender, pues, si uno dice, no es cierto que no estoy sosteniendo un lápiz. Entonces, estoy diciendo de manera un poco más elaborada, de manera un poco más rebuscada, el hecho de que sí tengo un lápiz en mi mano. Entonces, quizás en el lenguaje hablado no es común utilizarlo, salvo ciertas situaciones. Sin embargo, en lógica, al ir simplificando, a veces uno simplifica una expresión y resulta que uno también tiene negada esa simplificación. Es decir, que uno tiene una proposición negada y otra que se simplificó resulta que también es una negación. Entonces, le queda una doble negación que simplemente la podemos como cancelar. Y hablando de cancelar, recordemos esta asociación de aquí. Si yo asocio el signo de negación con menos, es como que yo tenga menos menos P. Es decir, P aquí lo estoy considerando como un número real. Si yo hago menos menos P, multiplico los signos y me da P. Entonces, más o menos la misma idea se sigue. Y el nombre de esa ley es la de doble negación. Listo. La siguiente regla son las leyes de De Morgan, que dicen que si yo niego una conjunción, entonces eso es equivalente a una disyunción con ambas partes negadas o una, o también se puede pensar como la negación de una conjunción es la disyunción de la, de las negaciones. Entonces, vean que aquí prácticamente nosotros estamos como distribuyendo este signo menos o este signo de negación en ambas proposiciones y este signo de aquí cambia. En lugar de ser I, es un O. Y lo mismo sucede con esta de aquí. La negación de una disyunción es equivalente a la conjunción de las proposiciones negadas. Entonces, bueno, esta segunda, esta segunda parte de la ley se puede interpretar bastante, o se puede hacer una analogía bastante interesante con, permítame. No, de hecho, en esta no la vamos a poder hacer porque no nos va a quedar exactamente como es. Bueno. Entonces, esta, lastimosamente no tenemos una buena forma de representarlo porque si hacemos una analogía como la primera, no nos va a quedar algo cierto. No es cierto que el menos una multiplicación es la suma de las dos con signo negativo. Entonces, esa no le vamos a dar una interpretación de esta forma, pero los demás sí, sí ayudan. Lo importante aquí es recordar que para poder distribuir de cierta manera este signo de negación en ambas, lo que sí tenemos que hacer es intercambiar este signo. Y lo mismo en el, en el de abajo. Ahora, la tercera ley de las leyes, se llaman las leyes conmutativas. Y pues, este, estas leyes son bastante intuitivas porque, pues uno lo que, lo que uno desearía es que si yo hago P o Q, no importa cuál vaya primero. Y, pues, eso tiene bastante relación con los números reales. Si uno tiene P por Q, es lo mismo que Q por P. Si uno tiene P más Q, es lo mismo que Q más P. Entonces, hay una especie de relación aquí. El objetivo es que, al final, uno puede colocar las proposiciones en el orden que quiera, siempre y cuando se trate de una sola conjunción o una sola disyunción. Ok. La cuarta ley son las leyes asociativas. Esas también se cumplen en los números reales. Y, pues, dice que si yo tengo P y Q y R, es equivalente a que yo hubiese hecho P y hago la conjunción con Q y R. Es decir, no importa realmente cómo yo los vaya tomando, en qué orden los tome. Y lo mismo con la disyunción. Si yo tengo la disyunción de P y Q y hago la disyunción de eso con R, es equivalente a haber hecho la disyunción de P con la disyunción de Q y R. Entonces, esta también tiene su contraparte en números reales. Esta es bastante sencilla de ver. La primera es como tener la multiplicación, ¿verdad? P y Q por R es lo mismo que P por Q por R. Y en la otra, P más Q más R es lo mismo que tener P más Q más R. Sin embargo, resulta que el hecho de que se cumplan las propiedades asociativas es bastante útil porque yo puedo entonces definir cosas así. Bueno, en los números reales uno puede hacer este tipo de cosas. Y puedo tener toda esta suma de todos los números enteros hasta N. Y estoy seguro que nadie tendría ningún problema en pensar, bueno, eso a mí me da diferente que a otro. O sea, si hago solamente la suma de los primeros cuatro, estoy seguro que como quiera que ustedes lo hagan, vamos a llegar todos a la misma respuesta. Y eso es por la propiedad asociativa. Y pues, por simplemente cultura general, les comento que esto es N por N más 1 entre 2. Y, bueno, resulta que uno puede hacer exactamente lo mismo con proposiciones. Si yo tengo todas estas proposiciones así. Y empiezo a evaluar valores de verdad y nos ponemos todos a hacerlo. Entonces, siempre agarramos de ejemplo los primeros cuatro. Si empezamos a hacer o a calcular los valores de verdad de esta proposición de las primeras cuatro. Entonces, alguien puede empezar con la proposición tres y cuatro primero. Alguien con la dos y tres primero. De cualquier manera que la quieran empezar, todos deberíamos de llegar al mismo valor de verdad. Y eso es por las leyes asociativas. Entonces, son estas leyes las que nos permiten hacer estas operaciones. Múltiples, por decirlo así. Sin necesidad de colocar paréntesis en cada una. Porque si no, entonces tendríamos nosotros que estar poniendo. Ah, que paréntesis este con este. Y luego este con todo este. Y así. Y así con todos los demás. Y definitivamente es un dolor de cabeza estarlos poniendo. Y pues, la siguiente regla. También familiar en números reales son las leyes distributivas. Solo que aquí en los números reales. Solo una de las dos se distribuye respecto a la otra. Y es la multiplicación se distribuye respecto a la soma. Pero aquí en lógica. Ambas conectivas se distribuyen respecto a la otra. Es decir, si yo tengo PI, la disyunción de Q y R. Es decir, PI, Q, O, R. Esto es equivalente a decir PI, Q o PI, R. Es decir, distribuyo este en esta operación de aquí. Y al contrario, si yo tengo P, O, Q y R. Entonces tomo P y lo distribuyo en cada una. Esto es equivalente a P, O, Q y P, O, R. Ok. Bueno, y como les decía, aquí esta solo se cumple en, de cierta manera, en algunos aspectos de los números reales, que sería en la primera. Ok. La sexta regla. Las leyes idempotentes. Entonces, estas leyes lo que dicen es que si yo tomo una proposición y la opero consigo misma. Es decir, hago la conjunción con P. Hago P o P. O hago la, perdón, hago la disyunción con P. O hago la conjunción con P. Y consigo misma. Al final, pues esto va a ser la misma P. No sé, esas son las leyes idempotentes que si uno hace una operación con una misma proposición. O sea, la proposición consigo misma operada con una de estas dos conectivas es exactamente la misma proposición original. Y pues, quizás, dependiendo del tipo de clase que hayan llevado de vectores y matrices, quizás alguien, alguno de sus profesores, les logró mencionar, o se atrevió a mencionarles, que si una matriz cumple esto, que al elevar al cuadrado, sea igual a la matriz original, pues esto recibe el nombre de matriz idempotente. Entonces, si se lo mencionaron, pues tienen una buena noción de dónde, de dónde aferrarse. Y si no, pues, igualmente, solamente se los comento para, para formación general. Es decir, porque siempre hay cosas que uno puede aprender de, aunque ya haya llevado una clase o aunque no la haya llevado, siempre, es decir, si uno ya llevó la clase, siempre puede aprender más de esa clase. Y si alguien no la ha llevado, siempre puede llevarse una idea en que ir pensando, algo en lo que, tener de referencia a esa clase y decir, ah, eso sí lo había escuchado una vez. Y, aunque quizás no comprenda del todo qué significa, pero por lo menos se lleva en el nombre de, ah, sí me suena. Bien. Ahora. Vamos a. Estudiar la ley del neutro. Bueno, esta ley del neutro lo que dice es que si yo tomo una proposición P. Y la hago, le hago una disyunción con una contradicción, esto es equivalente a la proposición P. Y, similarmente, si yo hago una proposición P y le hago una conjunción con una tautología, eso es equivalente también a la proposición P. Esto, en su contraparte de números reales, es bastante interesante, porque entonces yo puedo hacer FO. tratarlo como 0, tratarlo como 0 y a la tautología TO tratarlo como 1. En este caso, entonces, aquí yo tendría algo como P más 0, eso me queda P. Y en la otra, en el otro caso yo hago P por 1 y me queda P. Entonces, eh, bueno, aquí nosotros, vamos a ver, sí. Pero esto es la contraparte en números reales, para que tengan como una idea de recordarlo. Sin embargo, desde aquí mismo, uno, desde aquí mismo uno puede encontrar lógica en la, en la ley. Puesto que, al hacer una tabla de verdad de esta proposición, yo tendría los valores de P y los valores de una, de una contradicción. Recordemos que una contradicción tiene en su tabla de verdad todas sus filas iguales a 0, es decir, todas sus filas falsas. Entonces, si yo hago la disyunción entre esas dos, la disyunción solamente va a ser verdadera cuando una de estas dos sea verdadera. Pero esta nunca va a ser verdadera, la contradicción nunca va a ser verdadera. Entonces, los únicos casos en los que va a ser verdadera es cuando P sea verdadera. Y esta disyunción va a ser falsa en los casos en los que P sea falsa. Entonces, prácticamente todos los valores de verdad de esta proposición están determinados por P. Y de ahí la equivalencia lógica. Lo mismo sucede con una tautología y la conjunción. Si ustedes hacen una tabla de verdad para esta operación, pues recordemos que la conjunción solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas. Sin embargo, la tautología siempre es verdadera, así que para que esta conjunción sea verdadera, depende únicamente de si P es verdadera o no. Entonces, va a tener los mismos valores de verdad que P. Así que las leyes del neutro son como estas propiedades del elemento neutro que también, si ahí ahora en directores y matrices pueden notar de que entonces este sería como un neutro de la disyunción y este sería un neutro de la conjunción. Entonces, por ahí, de ahí viene el nombre. Ok, aquí. Las leyes inversas. Estas leyes inversas creo que incluso las discutimos ayer en nuestra tablita de Excel que estuvimos haciendo y vimos que si yo tomo P o no P. Eso tiene que ser una tautología, ayer lo discutimos, eso era simplemente si alguien dice hago esto o lo otro y son dos opciones contrarias, entonces definitivamente no puede estar mintiendo, siempre va a decir una verdad. Entonces, es una tautología. De la misma manera, P y no P, decir o afirmar uno o que uno afirme que algo se cumple y a la vez no se cumple, es completamente una contradicción. Simplemente por análisis lógico-intuitivo. Si yo digo que no hice eso y luego resulta que digo, bueno, si lo hice, entonces esa fue una contradicción en todo el argumento. Entonces, bueno, esas estaban más o menos claras. Desde antes. Ahora la ley 9, que son las leyes de dominación. Esta lo que me dice es que si yo hago P y hago una conjunción con una contradicción, entonces ¿qué voy a tener? Bueno, la conjunción, recordemos que para que sea verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. Sin embargo, la contradicción siempre es falsa. Así que, si esto, si toda esta proposición nunca va a ser verdadera, dado que esta nunca es verdadera, entonces eso es equivalente a que sea falsa siempre. Es decir, que sea una contradicción. Y similarmente, en el caso de una, de nosotros hacer una disyunción de P con una tautología, entonces esto va a ser verdadero siempre que una de las dos sea verdadera. Ah, bueno, pero la tautología siempre lo es. Entonces, toda esta proposición siempre es verdadera, por lo tanto es una tautología. Entonces, estas leyes lo que establecen es la dominación de la contradicción y la tautología respecto a estas operaciones. Lo único que les comento es que tengan cuidado y recuérdenlas bien, dado que hay una regla, que es la ley del neutro, una ley que es la ley del neutro, que se parece bastante a las leyes de dominación, pero los signos están cambiados. Entonces, tienen que recordarlas porque si ponen P y tautología equivalente a tautología, eso es incorrecto, es equivalente a P. Entonces, tenganle cuidado siempre a esas dos para no confundirlas, sino hay que errarlas. Y por último, las leyes de absorción, estas leyes son la menos intuitiva de las diez. Esta es la que menos sentido lógico tiene de entrada, es decir, ¿cómo? Veamos lo que dicen. Dicen que si yo tengo P o P y Q, esto es equivalente a P. Entonces, desde ahí es donde empieza el conflicto lógico. Entonces, ¿de dónde y por qué razón desaparece esta Q de aquí? Y lo mismo sucede con la de abajo. Esta es P y la disyunción de P o Q. Entonces, eso es equivalente a P también. Entonces, ¿a dónde se fue esta Q? Ok, entonces, vamos a ver. Ok. Hay dos formas de cómo interpretar esto. Una forma es, analizándolo de manera lógica, que sería viendo que si esta disyunción de aquí se cumple, es decir, si esta es verdadera, entonces P automáticamente se cumple. Perdón, es que lo estoy diciendo al revés. Sería, si yo tengo aquí esta disyunción P o y esta otra de aquí, entonces si P se cumple, entonces es verdadera. Es decir, si P es verdadera, esta disyunción tiene que ser verdadera. Pero, ¿qué pasa si P no se cumple? Si P no se cumple, entonces esta es falsa. Y aquí en esta conjunción tengo un término que es falso. Si en la conjunción hay un término que es falsa, entonces toda la conjunción es falsa. Entonces, si P es falsa, toda esta disyunción es falsa también. O sea que en todo ese análisis llegamos a la conclusión de que el valor de verdad de esta disyunción depende exclusivamente de P. Entonces, simplemente decimos, bueno, entonces es equivalente a P. Y algo muy similar podemos hacer con la de la conjunción de aquí. Si P, perdón, si P es falsa aquí en esta conjunción, entonces toda la conjunción es falsa. Pero si P es verdadera, aquí dentro de esta disyunción tengo un término que es verdadero. Por lo tanto, toda la disyunción es verdadera. Entonces tengo verdadero y verdadero. O sea que de nuevo, los valores de verdad de esta conjunción dependen exclusivamente del valor de verdad de P. Entonces es equivalente a P. Esa es una forma de verlo. Otra, es utilizando una herramienta que va a ser más familiar en la siguiente unidad de conjuntos, que son los diagramas de Venn. Esos diagramas de Venn sirven para representar, de cierta manera, con dibujos, operaciones de cierto tipo algebraica. En su momento van a ser de conjuntos, ahorita van a ser de lógica. Entonces digamos que yo aquí tengo mi proposición P. Y aquí tengo mi proposición Q. Entonces resulta que la conjunción de P y Q sería lo que está en P y lo que está en Q. O sea, esto. Esto es la conjunción. Y la disyunción sería o está en P o está en Q. Entonces, eso significaría todo esto de aquí. Vean que a propósito hago las líneas así para que vean que estoy considerando también lo de adentro y lo de ambos círculos. Entonces todo esto azul es P o Q. Ok, entonces ahora analicémoslo un poquito. Si yo tengo P. Si yo tengo la proposición P o. P y Q. Entonces yo quiero tomar lo que está en P. Es decir, todo esto. Quiero tomar todo eso. Y unirlo o considerarlo. Junto con P y Q. Es decir, o está en P o está en este pedazo de aquí. Entonces está o en la parte negra que hice antes. O está en la verde. Pero resulta que ambas partes que estoy considerando están todas completamente dentro de P. Así que en esencia todo lo que estoy considerando es únicamente P. De la misma manera la siguiente. Si yo tengo P. Tengo Q. Entonces. Aquí voy a hacer la conjunción de P y P o Q. Entonces P o Q era todo esto. Y pues P de nuevo es solamente esto. Me disculpen mis círculos. Bien, entonces lo que me interesa aquí es que esté en P y esté en P o Q. Pero de nuevo lo que está en común en ambos aquí es simplemente P. Entonces, bueno, hice ambas explicaciones simplemente para que si a ustedes se les ha hecho familiar trabajar con diagramas de Ben, lo puedan entender de cierta manera. Y si no, pues entonces probablemente quedó un poquito todavía en el aire, pero por lo menos la explicación lógica que hicimos al principio es la que corresponde en este punto. Ahora bien, todas estas 10 leyes o mejor dicho, todas estas 19 equivalencias. Ustedes las pueden comprobar todas y cada una realizando una tabla de verdad. Entonces, yo les recomiendo así como manera de ejercicio para que ustedes lo practiquen dos cosas. Primero, realizar tablas de verdad, segundo, verificar equivalencias y tercero, para que ustedes se convenzan de alguna que tengan duda. Por ejemplo, si en esta 10 no les quedó muy claro, hacen la tabla de verdad y dicen, ah, pues sí. Entonces, sí, sí eran equivalentes, pero en realidad todas estas reglas se cumplen ya de entrada. Eso se lo garantizo. Y de igual manera ustedes lo pueden verificar. Entonces tienen tres motivos para tomar estas reglas y verificarlas. Si quieren todas, si no, pues pueden tomar, por ejemplo, una de cada una o pueden centrarse exclusivamente en las que sienten ustedes que les puede ayudar más. Por ejemplo, pueden demostrar las de Morgan. Las comutativas pueden dejarlas ahí. Esas se pueden aceptar. Las asociativas las pueden dejar también. Las distributivas podrían probarlas. Esa sería interesante. La gira impotente, si quieren. Esta es más o menos rápida. Las del neutro podrían ser también. Las inversas estas ya no hace falta porque estas las hicimos ayer. Y las de absorción sí se les recomiendo 100% que la hagan por lo menos para estar convencidos de la regla. Y además les sirve para recordarla. Entonces, ahí la discusión de las reglas. Ahora, si ustedes se fijan, cada una de estas 10 reglas tiene una particularidad. Y es que salvo la primera, todas van como en paquetes de dos. Y qué es lo que cambia de una a otra. Hagamos de nuevo la revisión. Lo que cambia en la dos, entre ambas de estas equivalencias, es la conectiva lógica. Las conjunciones pasaron a ser disyunciones y las disyunciones pasaron a ser conjunciones. Pueden ustedes corroborar de que eso sucede en todas. Conjunción pasa a ser disyunción. Y conjunción pasa a ser disyunción. Y así con todas las demás. Pueden ustedes revisarlo detenidamente. Pero aquí en la 7, en la 8 y en la 9 sucede algo más. Algo que todavía no es suficiente. En la 7, 8 y en la 9 sí es cierto que cambian de conectiva. Pasan de una disyunción a una conjunción y viceversa. Pero no solo eso. Las contradicciones pasaron a ser tautologías. Fíjense aquí también, en la 8. Y conjunciones pasan a ser... Pasan a ser disyunciones, pasan a ser conjunciones y tautologías a contradicciones. Y así con todas las demás. Esta conjunción pasa a ser disyunción. La contradicción pasa a ser tautología. Entonces, a ese fenómeno que ocurre ahí. Resulta que le llamamos dual de una proposición. Es decir, todos estos paquetes de dos equivalencias que habían ahí. Una era una proposición. Y la otra era el dual. Ahora, ¿cómo definimos precisamente el dual? Pues, primero, tenemos una proposición compuesta P. Y, bueno, el dual va a ser otra proposición compuesta. Que le vamos a llamar PD. Es decir, vamos a utilizar como el símbolo D para denotar que es dual. Y, pues, consiste simplemente en intercambiar las conectivas de conjunción y disyunción. Y las tautologías con las contradicciones. Entonces, tal como se lo mencionaba en palabras. Aquí está ya por escrito. Y lo interesante es este teorema de acá. Y es que resulta ser que una proposición P. Es equivalente a su dual. ¿Qué quiere decir eso? Que si una proposición se cumple. Es decir, es verdadera. Entonces, el dual también va a ser verdadero. También se va a cumplir. Eso quiere decir que, bueno, esa es la principal razón por la cual en todas estas nueve reglas de a partir de la 2 hasta la 10. Entonces, siempre se tiene que, que aparece la equivalencia de una proposición y de su dual. Y, pues, lo único que resta ver es, bueno, tenemos perfectamente definido cómo hacer las, cómo determinar el dual de una proposición dada. Pero, ¿qué pasa con las implicaciones? Si yo tengo que R es P implica Q. ¿Quién va a ser su dual? Bueno, pues, su dual lo vamos a hacer mediante esta, estableciendo primero esta equivalencia. Ayer nosotros vimos que, ayer nosotros vimos que P implica Q, equivale a no P o Q. Y a este sí se le puede determinar el dual, con esas reglas anteriores. Entonces, el dual sería no P y Q. Y, bueno, ¿qué pasaría en el caso de un sí y solo sí? Entonces, en el caso de un sí y solo sí, primero separamos, utilizando esta equivalencia, el sí y solo sí equivale a P implica Q y Q implica P. Eso lo vimos ayer. Y cada una de estas le aplicamos este cambio que hicimos antes también. No P o Q, no Q o P. Y entonces el dual ya sale más fácil. Entonces, intercambiamos estas dos, estas tres conectivas lógicas por la que corresponde. Y finalmente, solo para ilustrar este cálculo de dual, tenemos esta proposición P o R. P o R y no R o tautología, y eso le llamo S. Entonces, el dual es intercambiar estas, intercambiar estas, intercambiar estas e intercambiar la tautología por contradicción. Entonces, prácticamente esto es lo que tenía planeado para hoy. Ya mañana lo que vamos a hacer es empezar a utilizar estas reglas para simplificar expresiones o proposiciones compuestas. Entonces, por eso les recomiendo que para hoy lo que pueden hacer es ir comprobando estas reglas para irlas aprendiendo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de que termine la sesión y así lo dejamos solo en esta. Bien, dice la gente que está todo claro. Bueno, también Alberto dice que está todo bien. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a seguir mañana. Igual, en las últimas páginas de la sección 2.2 está lo que vamos a realizar mañana. Así que siempre es bueno que le den una mirada para, así si ustedes tienen una duda y al momento de explicación esa duda no se resuelve, tienen más facilidad para plantearla y así resolverla. Entonces, nos quedamos aquí, continuamos mañana y que tengan buen día. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buen día, Lick. Gracias.